Dime bebé, si, si, dale Si tu gato te dejó sola, y quiere que te busque ahora Mándale lo que yo pedí ahora ¿Qué pasó? Quién quiere que yo te recoja Pero baby, si te busco Dime bebé, qué piensas hacer Pero baby, si te busco Tienes que estar ready a las tres Pero baby, si te busco Tanta es victoria que te voy a comer A comer Pero baby, si te busco Tú sabes muy bien que te voy a meter Te voy a meter Yeah, yeah Yo me vocals en este modelaje Le gusta irse del viaje Se ve bien con él sin maquillaje Sí, con él sin traje Que le, qué le llega a los pedajes Pa' que la bellaquera le baje De repente es de lo que yo traje El carajo le pruebe dos pajes Quiero una foto de tu paisaje Quiero ver donde que tu tiene el tatuaje Quiero ver si tú y usted pone salvaje Ya saque el Mercedes de este garaje Te llamo con este esposo en el peaje Me dice que esta bellaca fue el mensaje Que después del sexo me da un masaje Me dice esta duro baby no le hagas Dime bebe Que pose quiere que yo a ti te mate Quiere que cuando le den cuatro que la retrate Juego en la lipa después de frontear Yo chingo conmigo después de frontear De que pose quiere que yo a ti te mate No le den cuatro que la retrate Juego en la lipa después de frontear Yo chingo conmigo después de frontear Pero baby si te busco Dime baby que piensas hacer Pero baby si te busco Tienes que estar ready a las tres Yeah A las tres Pero baby si te busco Tienes victoria que te voy a comer A comer Pero baby si te busco Tú sabes muy bien que te voy a meter Te voy a meter Yeah Bebe tu corre por la mía Lo hacemos de noche y también de día Está rebelde como mía Quiere que le meta siempre escondido Yeah Blanquita como Talía Su novio en ella confía Le meto después de la fría Y haciendo el amor conmigo Ella te olvida Yeah Tú te portas mal conmigo Eh Quien no sabe que yo existo Eh Soy quien te come ese grico Eh Por eso te escapas conmigo Pero baby si te busco Dime baby que piensas hacer Yeah Yeah Pero baby si te busco Tienes que estar ready a las tres Yeah A las tres Pero baby si te busco No te es victoria que te voy a comer A comer Pero baby si te busco Tú sabes muy bien que te voy a meter Te voy a meter Yeah Calma bebe El guasán bebe Daddy out bebe From Miami From Miami Yeah Backbunny baby Noción Quintana Daddy's Music